Hola cracks, mi nombre es Donato y si, tenemos el reto de jugar con cosas sin atributos Y será muy complicado porque ya saben que las armas con atributos son más rápidas, más precisas Hacen más daño, tienen más alcance, recargan más rápido y sin atributos pues es un arma y ya No solo me cambiaré las armas, eh, vamos a entrar al Free Fire, vamos a ponernos las cosas sin atributos Y vamos a ver si no me como 30 minas Like y suscríbanse para subir más videos, gente Bueno cracks, ya estamos aquí adentro del juego, vamos a meternos a armas Y aquí hay que escoger skins que no tengan atributos Fácilmente podría yo agarrar y dejarme la M4 así de base Pero aquí tengo un par de M4s muy bonitas sin atributos Esta sí, pero esta no, esta sí, pero estas no Entonces voy a ponerme esta rosada, me gusta como se ve Enacas que tenemos sin atributos, esta de aquí, esta está buena, se ve elegante Y es lentísima, de M14 debo tener varias, ¿verdad? Sí Ok, voy a quedarme con esta de aquí, me gusta el morado con el dorado De Scar, sí, debemos tener muchísimas sin atributos como esta Que es una gran skin, es increíble como está sin atributos Pero de repente te saco esta de aquí, tailandesa, con los poderes Obviamente no usaré esa, obvio no Grosita tendremos sin atributos Sí, tenemos estas de aquí Esta de aquí o esta Vámonos con esta Con esta Famas, uy Las famas de oro tienen atributos Sí, tienen atributos A ver, ¿qué encontramos por aquí? Esta es linda Esta tiene doble de daño Uf, qué bendición, esa es quien es vieja, ¿eh? Uy, las famas rojas Famas rojita De XM8 Uy, esta se ve bien calidad Hay como un ojo ahí con colmillos, ¿ve? Es un bicho Ojo del cazador Ah De la N tenemos esta sin atributos De plasma, todas están sin atributos Así que me quedaré con esta que se ve buena AUG sin atributos, ¿qué tenemos? Esta de aquí Parafal sin atributos Nada más esta Kingfisher sin atributos Esta de aquí Y esta es la primera vez que podré usar todas las armas del juego Ya que existe una versión sin atributos de cada una G36 dirán Uy, tienen atributos las dos Calma, la skin base no tiene atributos De SKS me pongo esta De SBD me pongo la base De Woodpeaker también la base porque todas tienen De AC80 igual porque todas tienen atributos M249 tenemos varias sin atributos, ¿eh? A ver Esta está buena, me la equipo M60 igual A ver Sí, tenemos esta bien bonita sin atributos Y esta también Pero prefiero la otra De la cort La base De UMP Uy, uy, uy Cuidado, ¿eh? Cuidado que vamos con cositas aquí Veteranas UMP rubí MP5 Debo tener una sin atributos Mira Esta Ah, no Sin atributos ¿Qué te pasa? Esta BSS sin atributos Esta misma de aquí MP40 sin atributos Tengo unas bonitas como esta Mira, esta es hermosa Y no pega nada P90 sin atributos Sí tengo Obvio Debo tener por aquí, ¿no? Mira, esta Esta Ah, no Esta tiene Esta no Esta Me llevaré Esta Sí Thompson Tengo muchas Tomsoms Esta de aquí Sin atributos Vector sin atributos Esta MAC10 sin atributos La base Bison sin atributos La base también Escopeta sin atributos Esta Obviamente esta No puede faltar Dios mío Qué buena skin Spa sin atributos Me la voy a equipar Pero yo no voy a usar esta vaina Esta Dos tiros sin atributos La base supongo Porque todas tienen poderes MAC7 sin atributos Andaba con una sin atributos Con razón No pegaba nada Charger Booster Sin atributos La base Drogón sin atributos La base Sniper sin atributos Uy, esto me va a doler, ¿eh? Esta de aquí Sin atributos Car sin atributos Me da igual Estas son antiguas, loco Estas skins de car Son antiguas Barret sin atributos La base Esta no tengo skin De esta Pues ni la voy a usar Pistolitas Esta es hermosa Sin atributos Deagle Ni siquiera hay Deagle En clasificatoria Pero igual Me pongo la base Para que no digan nada G18 Esta de aquí Recortada Esta de aquí Revolver Este de aquí USP Esta de aquí Mini Uzi No, con la Mini Uzi no No, la Mini Uzi no Curativa Esta de aquí Y así, ¿no? Cuerpo a cuerpo Pues sartenes sin atributos Tengo un montón Me pongo un sartén insano Sin atributos A ver Este de aquí me gusta Machete sin atributos Pues no tienen Bate sin atributos Me pongo este de aquí Katana Pues estas de aquí La Oz Pues no tienen atributos Así que cualquiera Cuchillo Sin atributos Está muy bien Puños Sin puños Voy sin puños Granadas sin atributos Ay, Dios mío Todas tienen atributos Mentira, ninguna tiene Me pongo este pescado de aquí Me dejo la pared de Lambo Que no tiene atributos Granada de humo No tiene atributos Lanza papa Sin atributos Ahí está Este también sin atributos También todos estos sin atributos Perfecto Ahora Ojo al dato Yo voy a jugar con habilidades Yo sé que son atributos Pero literalmente Si no me pongo esto No podré ganar ni una partida O al menos llegar hasta el final Yo que se los digo Jugar sin esto Es casi imposible Sacarse una partida buena Lo que sí voy a hacer Mascota y todo eso Me voy a dejar Pero jugaré con armas Sin atributos Que quede claro De hecho Hasta me voy a cambiar el carro Porque este carro Tiene atributos Voy a ponerme el normalito Moto sin atributos Monster sin atributos Jeep sin atributos Pick up sin atributos Acuático sin atributos Tuk tuk sin atributos Al final se me lenguó la traba Quiero checar Que todo esté en orden Para que después nos digan Hey Usaste no sé qué con atributos Cállate Yo creo que ya estamos listos Así que Vamos a buscar Una partidita Y espero No comerme las minas Como la partida Del video anterior Ok cracks Ya estamos aquí En una partidita Y ya tengo un M14 Con un chip Y yo creo Este M14 Podría ser El arma Que usemos El día de hoy Porque es que Fue lo primero que encontré Y yo siento Que es una señal Y esto G36 Modo turbo La ponemos en modo turbina Lanzamisiles Y cuidado Porque según yo Aquí cayó gente Pendiente Perro caliente Uy Balas de lanzamisiles Hola Hay gente aquí El radar marcó Muchas personas Esto no puede estar solitario Me hace sospechar Me hace sospechar Muchísimo Muchísimo A ver Voy a comprarme una Miral 4 Porque Importantísimo Hay que romper cabezas Porque estas armas Sin atributos Curan Entonces Hay que hacer El daño máximo Y es en la chompa Así que Mirita al 4 Y loco No puede ser posible Que aquí no hay gente De verdad No puede ser posible Que esto está pelado Si me cambié Pero creo que no es una buena idea Así que Me regreso Uy loco Una M10 Buena M10 Buena M10 Buena skin de M10 Lastimosamente Cura Uy Primer combate Primer combate Uy Ese es loco Sabía insano Ay Insano Soy yo Jugando sin atributos Era una mujer Yo y que Ese loco Y Era una chama Te maté mi amor Lo siento mucho Será en la próxima partida Un chip al chamito Perfecto Venga chip acá Y un casco al 3 Bien loco Bien A ver No estuve en peligro Porque Lo maté desde bien lejos Y tampoco en la caída Tuve peligro He estado muy tranquilo Espero que toda la partida Siga así Que nadie me haga daño Y yo voy matando Pam pam En la chompita 140 sin atributos Es bastante La pregunta es ¿Le habrán roto el casco? ¿O por qué? Uy Me llevo la M10 loco O me llevo la Bison Siento que La Bison es mejor que la M10 Me la juego loco Full M No es que no 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 M10 no puedo M10 no M10 es la muerte Si 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 Confían en mi Es que Siento que con la M10 Voy a fallar unos tiros Loco Que voy a querer arrancarme Los pelos de la cabeza Loco Voy a quedar pelón Entonces mejor Aseguramos las kills Con la Bison Sin atributos Y sin skin Peloncita Mira De base Igual se ve bien Me gusta porque Las armas sin skin Como esta de este color Hacen que el juego Se vea que tiene buenos gráficos Pues estoy loco Es que siento que se ve como Seria Se ve como elegante Verla de fábrica Y como que tiene sombrita Y así Estoy loco Estoy loco Seguramente si Pero bueno Lo digo porque lo que siento Se los comparto Mira Loco Que es esto Que es esto loco Que es esto loco Le iba a romper la cabeza Se le iba a romper loco Se le iba a romper loco Ay dios mío Ay dios mío El tipo me había visto Pero es la leyenda Le metí 240 loco Sin atributos Aguanta perro Ay mi madre Ay mi madre ¿Por qué mi arma recargó? Bueno ¿Por qué recargué En su cara? Loco Literalmente Le reventé todo El tipo Ni se curó Y me mató Naguara La Trogon sin skin Tiene buena pinta La Trogon sin skin Ay dios Vi la luz Vi la luz A ver Trogoncita Me la llevo Porque me gustó Acá No es que Ya vieron que la M14 Pega duro loco Y este loco Desquiciado Se va por abajo Bien Había un tipo aquí Al frente de mi loco Y no marca punto rojo Ahora Marca punto rojo A la derecha Ahí chamo Lo mato ¿Te imaginas? ¡Naguara de lenta! ¡Naguara de lenta! Que es la M14 ¡Lo curo! ¡Lo estoy curando! ¡Ay! 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 ¡Me lo querían robar! Es difícil darle un tiro A ese loco ahí A ver aguanta Aguanta Parece que avanzó Ah no avanzó Ese loco se ve que rompe chompas Ese loco se ve que rompe chompas Tengo un portal go Aguanta Aguanta ¡Pam! ¡Aguanta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aguanta perro! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo que eliminado? Superboti ¿Y el tipo? ¡No lo veo! Está al frente de mí ¿Dónde está? ¿Me dio en la cabeza? ¡Portal go! ¡Perfecto! ¡Más gente! No tengo lanzaderas No ¿Me curo? Me toca avanzar ya Está aquí a mi izquierda Está corriendo también ¡Dios! ¡Era un carro! Llevo como media hora callado No puedo perderlo de vista Está vestido de rojo Está vestido de rojo ¿Esto para ir más rápido? ¡Dios mío! No sé cuánto tiempo llevo sin comentar Creo que me concentré tanto Que pensé que no estaba grabando Mira pasamos de ese drop Hay gente abajo Voy a pasar de ellos Tengo seis kills La trogón sin atributos Se para duro Cuidado, ¿eh? ¡Perfecto! Seguimos avanzando Porque hicimos ruido ya Gente, por fuera de zona ¿Sí o no? ¿Sí? Me meto a zona Mira No puedo entrar a zona ese loco de ahí Lo matamos Lo matamos Se llamaba N.E.Luis Este me lanza a radar Sigue aquí Ahí sigue Avanzo Avanzo Debo entrar a la maldita zona El tipo de atrás de la zona Estaba literalmente a un tiro 25 de vida De este lado Quedan tres jugadores Al frente de mí tengo a uno Ya me vio Porque puso pared Mira, 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 mira ¡A la miércoles! ¿Quién le metió ese francanso? ¡Tengo miedo! ¿Qué es eso? Ya lo vi 37 en la cabeza Es que tengo un tipo con franco aquí Ok ¿Cómo mato al del franco Si le quito 37 en la cabeza? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para arrullarle a este Sin que me metan un francazo por la espalda, bro? ¿Cómo le hago? Dígame ¿Cómo le hago? ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a hacer focus al del sniper, loco Que esté aquí en tienda ¡Vamos! ¡Dios! Me hicieron el dos contra uno Y lo logré A la primera Mi corazón está Tukun, tukun Y las balas Pa' acá, pa' acá 68.10 kills Loco En este gameplay Creo que no hablé casi Estaba más concentrado Pero se ganó Se ganó Después de muchos días intentándolo Hoy Gané a la primera Y me voy a dormir Porque son Las 2 y 53 a M Dejen un buen like Y suscríbanse ¡Vamos! ¡Vamos!